Lo único que te pedía era tiempo La hice infeliz, por eso ella está olvidándome Estoy aprendiendo a olvidarte Sobrinos, decímelo, decímelo Le grité la sota en la puerta y la dejé llorando Fui tan cruel que realmente le dije que ya no la amo Se dio cuenta que hace tiempo la ha estado engañando Y las promesas que yo le hice las mandé al diablo Nunca creí cuando grito que iba a olvidarme Pero ayer la vi con otro por la calle Yo sigo aquí como idiota embriagándome Mientras que ella en un hotel entregándose Yo sé que le fallé demasiado y no va a perdonarme Estoy pagándome claro el precio por ella burlarme Le hice llorar yo aunque me quería, ya es muy tarde Ojalá que se encuentre un hombre que no la dañe Nunca creí cuando grito que iba a olvidarme Pero ayer la vi con otro por la calle Yo sigo aquí como tonto embriagándome Mientras que ella en un hotel Mientras que ella en un hotel olvidándose Olvidándome Nunca creí cuando grito que iba a olvidarme Pero ayer la vi con otro por la calle Yo sigo aquí como tonto embriagándome Mientras que ella en un hotel Mientras que ella en un hotel sigue olvidándome Pues yo creo que si la extrañas Me pongo ese pacuelazo si aguanto toda la noche ¡Invierno! Me pongo ese pacuelazo si aguanto toda la noche Iba en mi troca negra rumbo con mis camaradas Nos hablaron unas viejas, querían tirar parranda Llevamos dos del patrón y gramos de aliviante La raza que anda conmigo le gusta tirar a la madre Cuando vamos para el rodeo la noche se pone que arde Cuando escuchamos corrido la sangre se nos atira Somos pura raza fina que nos gusta la loquera Quiero tragos del patrón y quiero una buena vida Y un saludo para mi compa, el cocodrilo y el diablo Y los guachamas del norte que le ponen al compa Me pongo ese pacuelazo, me lo pago con tequila Le di un caronela, super me gano la adrenalina No se me agüite mi compa, hay que gozar esta vida Yo soy un pato tranquilo, no me gustan los problemas Si alguien se pone necio, no me gustan chingaderas Así que viste tranquilo, la noche apenas comienza Cuando escuchamos corrido la sangre se nos atira Somos pura raza fina que nos gusta la loquera Quiero a todos del patrón y quiero una buena vida Ahora que traes pinche loco, se ve que andas bien pasado Trae la mirada perdida y nada más andas cagando Mira que bajo has caído Continuarás desmoñando Aquí a mi pinche barril, se ve que te vale madre Cuando tienes po' tu vicio, ya no es cabrón que te aguante Te vuelves bien agresivo Todo se por de tu madre Vente a entregar este ocho, este churros de propina Porque yo ya te conozco, te vale madre tu vida Porque tus cinco sentidos Jalas pura gasolina El barril ya está contento Porque se chingó su churro Al vato de la camioneta Le hizo lo entregó seguro A cambio le dio un llamazo Para que no se baje el gusto Hoy fue mi día de suerte Hice el barril y contento Un trico y un guanto Hoy me quitaron el hambriento La neta me vale madre Si mañana no despierto Ese compita barril Se fue dormir bien pasado Mañana no le entrego Hay que juntar para un pacto De dinero gasolina Pero que quita el hambriento ¡Huevo! Quiero gritar Que me odias Que ya es tiempo Que me largue de tu vida Que ya no me amas Que estás arrepentida Que somos diferentes Que qué pensabas Cuando desviste Comparte tu vida Y yo Y yo También lo he pensado Fue de un tiempo para acá También te odio Ya No quiero tu compañía Al final siempre me hiciste Sentirme solo Hay que dejarnos de mentiras Agarra tu vida Y yo la mía También te odio También te odio Mi carro infeliz No quiero escucharte Déjame salir Pues con tu llanto No vas a lograr Nada Y yo Y yo También lo he pensado No hay tiempo para acá También te odio Ya No quiero tu compañía Esas cintas siempre me hiciste Sentirme solo Ya Ya No hay que apelarnos Tú me miras con coraje Ya no nos amamos Si Dios Si Dios nos quiere separados Porque diablos Estamos juntos Después de la toque Vamos a tirar Al parranda En el cuarto 304 La raza está acelerada Tenemos tequila y polvo Y las camas ocupadas La entrada no se prohíbe Tiene que llevar Bocanas Las plazas de entrada libre Que lleguen bien arregladas No se huele por la bota Pero lleva en mini falda En el 304 La noche va a estar cabrona Las morras de marihuana Se chingan un perico y mota Está de poca madre La plava ya está bien loca Y la plava chacalosa De Sinaloa Zacatecas Y Sonora Me compa Y fierros sobrinos De Sinaloa Te voy a irme a tirar al baño A checarme un poco elazo Que se venga la huereta Para divertirme un rato Las camas de locopalos Ahí sigue mi pinche hermano La Zul 304 De Siga está reservado Pa' después de la tocada Mi plebe ya está esperando Que se bajen los sobrinos Para irnos bien pa' peleados La coca que la traemos Y termina de buscarlas Ya están las pebitas listas Todas con su miripalda Yo me quedo la huereta Y yo con las tres que faltan ¡Cierro! Todavía siento en mi cuerpo El alcohol de la parranda Que yo anoche me aventé Me dejaron encerrado Con dos morras a mi lado Hice lo que tenía que hacer En mi mente adrenalina Por los tragos de tequila Que yo anoche me aventé Mi compadre ya encerrado Yo en la mesa Atascado con la motra Y mi mujer Y el calé salió con más Cinientos kilos en el aire Diez millones de los verdes Para mí, mi compadre No nos gusta el argüende Por eso entre menos gente El desmadre es más cabrón ¡Papá, compa, chucho, dorado, compa, pierdo! ¡Puro jay, mi sobrino! Hoy me siento a toda madre Siento mi cuerpo que arde Por seguir el parrandón Yo no renté una suite Comple el bicho hotel completo Pa' adquirir mi loquerón El avión viene en camino Pero ya viene vacío Hay que llenarlo de nuevo Hay que emanarlo a otro estado De Colombia a Guanajuato El trato ya está amarrado Y el calé salió con más Cinientos kilos en el aire Diez millones de los verdes Para mí, mi compadre No nos gusta el argüende Por eso entre menos gente El desmadre es más cabrón Una escuela de la chingada Mi cama en el guajareada Bucanas por todos lados Muchos fondones usados Hay mucha gente en mi cuarto Que en el suelo están tirados No tengo una cuera Que buena se ve sin ropa Un copo está en el baño Fumando un chico de mota La nota nos vale madre Le entramos a cualquier cosa Nos gusta ser adictos Y andar siempre volando Con mujer en moto y povos Puedes hacerme alineado Puro gay, mi sobrino Tres de las picheladas Por aquí no hay unas rampas Hay que armar el after party Con un montón de muchachos Saben que somos adictos Que no vengan las cotizadas Para todos los camarones Para la cama que son dos güeras En mi cartera hay billetes Mis billetes traen lo que era Yo les sigo en el party Que se ve la balacera Nos gusta ser adictos Y andar siempre volando Si dicen que estamos locos Nosotros estamos bloqueando Yo les sigo en el party Y una güera me está esperando Unos diciendo salud Otros chingando perico Unos bailando con viejas Otros diciendo macizo Es la plebe chagalosa Que le gustan los corridos Y la cita fuera en el club Al norte de Sinaloa Una facuna del año De la boca con la tambora Se oye a tronar los cuernos Jalele compa De la plebe chagalosa Para hablar de los negocios Cierro la pista privada Hay que andar bien relajados Para que no falle nada Y cuando dicen salud ¡Jerro! Venga con puras bucanas Y estos son los sobrinos Y estos son los sobrinos En la copa ¡Jalele! 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 Y ya se está bien latinada Nos está en la dante blanca En un mes por la mañana Para llevarlo a Oaxaca El bebé ya está cerrado ¡Jalele! 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 El bebé ya está cerrado Cuando llegamos siempre a los rodeos Tú vas de mi mano Me plantas un beso Yo miro tus ojos Tú me dices te quiero Ponen un corrido bien arremangado Pedimos bucanas para acelerar No sabes que eres mía Yo te tengo en mis brazos Sabes que te quiero Que me pones loco Ver cómo te mueves Cuando estás bailando Compartimos mis vicios Te amo demasiado Viste a dos cervezas Eres valido Suena alerta en mi radio Por alguna cosa Yo te quiero mi reino Mi plebita chacalosa Voy a hacer sí Te amo Talas tus amigas Para ir a los bailes Yo traigo a mi plebe Según el destrampa Y nos aceleramos Y no hay quien nos calme Ponen un corrido bien arremangado Pedimos bucanas para acelerar No sabes que eres mía Yo te tengo en mis brazos Sabes que te quiero Que me pones loco Ver cómo te mueves Cuando estás bailando Compartimos mis vicios Te amo demasiado Viste a dos cervezas Eres valido Suena alerta en mi radio Por alguna cosa Yo te quiero mi reino Sabes que te quiero Que me pones loco Ver cómo te mueves Cuando estás bailando Compartimos mis vicios Te amo demasiado Viste a dos cervezas Eres valido Suena alerta en mi radio Por alguna cosa Yo te quiero mi reino Mi plebita chacalosa Puro party por las noches Recorriendo los nightclubs Que viva tinche desmadre Y que siga reventón Que vivan todas las viejas Y los gallos como yo Voy a seguir la parranda Seguiré de paquetón Vámonos que nos esperan Unas viejas en un hotel Me quieren conocer Voy a llevarles cervezas Botellas de vino Condones y motas Pa' darles placer Soy un gallo y no me rajo Me gusta la pedra Y la cobedera Vamos al hotel Las viejas son desmadrosas Y nunca se rajan Los haces parís Mas ya no poder Puro party por las noches Recorriendo los nightclubs Que viva el pinche desmadre Y que siga reventón Que vivan todas las viejas Y los gallos como yo Voy a seguir la parranda Seguiré de paquetón Yeah Y échale mis paquetones Es mi estilo y es mi vida De nada me aguito Y por todo brindo Vamos al hotel Vamos a gozar la vida Escuchando corridos Con todos mis bichos Y con la mujer Puro party por las noches Recorriendo los nightclubs Que viva el pinche desmadre Y que siga reventón Que vivan todas las viejas Y los gallos como yo Voy a seguir la parranda Seguiré de paquetón Yeah Que viva el pinche desmadre Que vivan todas las viejas